muy buenas tardes amigos qué tal cómo están hoy saluden a la cámara buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo a qué horas vayan a ver el video ahi les vamos a mandar muchos saludos y ahorita vamos a preguntarle a nuestros paisanos con quién estamos y qué es lo que vamos a estar disfrutando en este momento aquí con todos los paisanos miren a veces que les vamos a mostrar ahorita y que nos digan nuestros paisanos de dónde nos visitan porque también yo vengo de visita pero hicimos un revoltijo aquí ya hay que ir a don sure ya lo miro medio triste cansado no tres pintas ahora o qué a ver vamos de cerca ahorita bueno amigos miren hay nomás aquí andamos haciendo un pequeño vídeo para nuestra gente para que miren el convivio que hay aquí da pura alegría pura armonía sanamente como tiene que ser pura vida aquí tenemos al muchacho mire saludos muchachos manden saludos para todos para todos de dónde están san diego california como no saludos para toda nuestra gente que nos mira por allá y a los que no nos miran también nada y usted bonita también de san diego acá con los sobrinos toda la familia mi esposo vinieron a visitar aquí vinieron a visitar a don sure gracias 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 así miras aquí tenemos tenemos otro paisano ahora mucho gusto es un placer estar aquí yo fui invitado por alex y la familia de alex y también de de exactamente chula vista california pero originario donde de ahí o de hidalgo de hidalgo hay nomás para que vayan y que esto paisano usted sí sabe no como don sure y el invitado invita a 10 o cuantos a los que se le pegue no es que el problema de invitar a uno el otro invitó a otro así es el show así es un personal que vino ahora muy especial de dónde son originarios de hidalgo todos radicamos en chula vista y nacional city california chula vista y nacional city california viene nuestro personal de gente nuestros amigos los familiares amigos ya no son amigos ya somos de la familia así así los consideramos porque por ahí también a muchos nos dicen no pues ya no los sentimos como amigos tenemos como familia porque ya los miramos que hacen que no comen que dicen o sea todo a ver pues y unos balazos y no me vaya mal a ser hay nomás para que vayas hay nomás para que digan que no para que no que no tronamos pistola ahí está hay nomás para que vayan y cuenten ahí está nomás mira la doña yo ya aprendí el dicho eh bien feliz la ambición la ambición esa es la dueña del cheque es la dueña del cheque da es la dueña del billete mira que folclorica me veo oís ahora si le mira miren nada más yo pensé que era un gabán pero le puse bien atención dije que chulada de mandil nos lo trajeron ellos muy amables les doy muy las gracias este estamos muy agradecidos muy contentos no pues la verdad va a ser nopales también me trajeron este lindo burrito mire para poner órale no 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 la verdad que es un obsequio de pocas pulgas claro miren nomás bien folclórico bien mexicano lo que nos encanta nuestro transporte cuando éramos niñitos los burritos oh si es cierto si es cierto nos traen nos traen muchos recuerdos verdad ay me trajeron también estas dos mire para el atole para el champurrado para lo que desea oh para el tequila en tiempo de frío y este canastito con dulces desde México de Tijuana ay nomás miren amigos la verdad que uno se siente muy dichoso de tener pues personas con un corazón muy grande verdad acá tenemos otro paisano para que manden los saludos miren hola mucho gusto saludos una solita aquí por el putin y si a ver aquí estamos Yerrington Nevada aquí con Don Shorty con Don Shorty y su clica su clica aquí todos incluidos así me diré y que vamos a estar ahí disfrutando paisano miren hay nomás para que vayan y digan paisanos que la raza no hay discriminación de lugares de pueblos de países ¿verdad paisano? no claro que no todos somos iguales y valemos lo mismo ya se puso medio nervioso ¿verdad? nada de eso nada de eso a ver pues un saludo pues para la raza por ahí saludos para todos desde Chulavista aquí andamos saludando a la buena gente así me dirás amigos nos sentimos muy contentos que estén por acá por este lado visitando al tío Shorty yo le digo tío Shorty aquí tenemos aquí a las muchachonas a las amas o damas para que no vayan malinterpretar miren manden un saludo y luego nos dicen que es lo que están haciendo que es lo que piensan hacer ¿verdad? sí hola pues un saludo a toda la gente que nos mira como ya dijeron venimos de Chulavista, California a visitar a Don Shorty pues con la sorpresa de que también al vagante venimos a saludar a Don Shorty venimos a ver a uno pero a dos sí ¿verdad? y a Don Shorty hoy fue dos por uno dos por uno así como dicen los champús ¿verdad? o en los múster te compras uno y te llevas el otro ayer le he hablado a Don Shorty para decirle es que ya estábamos en el octavo y me dijo oh aquí está una persona de Washington luego le dije oh es el vagán también vemos sus videos sus comidas y yo pienso y yo pienso que nunca se imaginó o pensó salir en un video al mismo tiempo ¿verdad que no? a veces las cosas salen mejor que planeadas y miren amigos la verdad que yo también me siento muy contento el escuchar que por ahí nos han mirado algunos videos y los invitamos a que nos apoyen a que nos sigan ahí ¿verdad? pues andamos por donde quiera y eso es muy bonito porque andamos se puede decir que invitando a las familias que lo más importante es salir con la familia ¿verdad? ahí viene el camarógrafo no sé disfrutar y aquí haciéndonos unos palitos para la comida así es ¿cómo está el avante? buenos días buenos días ¿cómo se llama? Ángela Ángela aquí tenemos al tío Carmelo mira se acaba de levantar está crudo ¿verdad? aquí tenemos también a Alejandra miren ahora sí le ha tocado estar con más personas con más conocidos con más familias con más invitados y de esta forma nos encontramos por acá ya llevan muchos nopales ahí ¿verdad? ya ya los tenemos listos para el guisadito allá que lo que están haciendo por lo pronto ahí es la carnita para la carne ya está la caja a ver muestralos ahí ¿qué hay ahí? más a Alejandra acá hay más nopales miren más trabajo pero nos estamos muy contentos amigos mándanos saludos mándanos saludos ahí para la familia para los amigos familia amigos de San Diego muchas gracias y saludos a todos bueno bueno aquí nos encontramos con toda una familia ¿verdad? ¿a qué hora salieron? ¿cuánto tiempo es de camino de ahí? como 10 horas a su suerte 10 horas 10 horas de camino paisano para venir hasta acá ahí nomás para que vayas y cuéntese no pues 10 horas hasta para contarlas una, dos, tres, cuatro o sea te avientas un buen rato vale la pena no lo que yo lo que yo me refiero es de que tenemos tenemos o tiene personas que lo siguen sin importar la distancia si me entiende ese es el a ese chiste es donde yo voy no, 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 no yo a eso me refiero otra cosa no, no no, si quieren venir de España no, si eso es usted lo sabe no, si, la verdad y nos sentimos muy contentos yo quiero y también no, si nos han invitado la verdad si nos han invitado bastantes a otros países pero no es posible a veces no, y ahora nos tiene que ir a visitar también a Washington no, si si, si también todos están invitados paisanos allá no tienen una mansión pero tienen si Dios quiere vamos a estar allá porque ahorita estamos acá porque Dios quiere una familia pero si estamos allá y Dios nos concede llegar otra vez con bien allá vamos a estar a mí me gustaría ir allá como como el norte del octubre la llenamos de manzanas y mire acá para mis manzanas hay muchas manzanas diferentes hay como muchas variedades claro que sí verdad ahorita vamos a hacer unos chicharrones acá para mi gente mi gente bonita que llegó de allá de la vista se los abigoten miñita con su mandil se mira bien tiene colores muy encendidos claro verdad hay nomás carmelo si también muchos obsequios la verdad miren con esa que agarró está más fácil con esa que agarró está más fácil sí pues aquí ya no pero yo soy de puro cuchillo yo también ahorita con el cuchillo sí que para mí también esto es nuevo pero aquí vamos a mostrarles de cerquitas, miren, ahí nomás están bien ricos, ya me dieron la oportunidad de probarlos, acá están en el en el frasquito ese, miren para las personas que no los conocen, pues ahí les vamos a mostrar cómo están, y así pues el día que los miren por ahí en las tierras ¿en qué parte los pueden encontrar? solamente allá de Hidalgo ¿oh sí? no, pues entonces está verde y la cosa, ¿no? sí, sí, pero pues podemos ahí en se llama Escondido, sí venden un lugar donde venden comida a pura ojaqueta te venden a dólar el gusanito ay papá, no más a dólar, no, 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 sí, está crítica la cosa, ¿verdad? pero ustedes vienen directos desde Hidalgo, yo, no, sí, por eso están benditos aquí, ahí está bien molidito, miren está como dorado, ¿verdad? está como asado dorado, así, ya viene así como bien preparado, acá está Chavalol le están, este, le están mostrando para el día de mañana que él ya tenga la familia, también ya sepa cocinarles ay, no más, ¿verdad? ¿cuánta medida tira los chiles? eso, ahí no más y me tío echame un puño de chiles por favor y el molidito, ahí está, dale ahí está, miren no que en Hidalgo no hace aire sí, sí mira ¿qué hubo? no, no, la verdad, amigos, es que porque si no sí, hay que enseñarles sí las personas van a poner van a terminar bien gordos vamos a terminar ahí bien chonchos, ¿verdad? una salita monchacoteada ahí le pidemos disculpas a las personas que por ahí se les va a antojar como sea si están a su alcance coman cómanse algo de esto y si no, pues lo que haya nomás pa' que vayan digan que en Hidalgo también hace aire por eso le dicen la bella mira acá tenemos la muchachona saludos muchachas eso, ahí no más tenemos el paisandra luego dicen que los hombres no ayudan ya ves que pues sabemos muchos que sí nos critican los hijos todo dependiendo ¿verdad? sí, que los hijos nomás se la llevan en el teléfono ahí está también saben hacer salsa también hay que inculcarles cosas buenas tenemos también Alejandra pelando los nopales también aquí tenemos a Perla ya aquí le están enseñando los nopales con la con la cuchara mágica de Don Shore paisanos de Chulavista originarios de Hidalgo por ahí me han comentado bastante saludos para nuestra amiga Ernestina Villanueva dice que siempre mira nuestros videos de Hidalgo ella no más dijo así ella sabe que esta vez ella sí sabe de lo bueno también también le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Alirio Gallo que se reporta siempre de allá de Bogotá Colombia saludos para Nicaragua así pura gente berraca también le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Leopoldo de allá de Maragua Washington ahí está paisanos que no es porque nos estemos disfrutando la vida no nos acordamos de ustedes claro 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 que sí bien saludos a nuestro amigo Faustino Andrade que siempre también por ahí nos comenta bastante es porque está al pendiente de los videos saluditos a la amiga Yané y a su hijo Emiliano y a su esposo su esposo Jaime verdad bendiciones también a nuestra amiga Vitalina también que nos mira por ahí del estado de California mande saludos amigas un saludo para todos los de allá de nuestro pueblo de San Juan Pan Hidalgo a toda la familia a toda la familia a todos pues a todos nuestros paisanos les mandamos muchos saludos por allá Dios me los bendiga y acá pues tienen la familia que también los quieren es por eso que se acuerden se acuerdan de ellos y les quiero recordar a todas las personas que estamos acá en este país no olvidemos a nuestros viejos que son nuestros padres verdad porque sabemos muchos que los abandonamos y no nos acordamos ni de una llamada mucho menos de mandarles un centavo entonces yo pienso que eso es lo peor que puede ser uno como como amigo como hijo como sobrino verdad ustedes que piensan amigos verdad es lo primero es lo primero que tiene que ser uno y lo último y lo último que tiene que olvidar porque no hace un padre por su hijo y entonces ahora tiene que voltearse exactamente pero no todos pensamos así desgraciadamente exactamente pero nosotros aquí mostrándoles como está quedando el manjar no no aroma arriba zacatecas hidalgo y el mundo entero verdad ya ves que al último le dije al mundo entero porque yo sabía que se pueden así como se pueden sentidos sinaloa sonora verdad a ver vamos a este lado miren pensaron lo que van a disfrutar ahorita nuestros amigos de hidalgo ahí nomás para que vayan y digan con nuestros amigos yore ahí nomás para que no digan mira como los atiende como reyes una chulada más tinto ahí está por ahí van a decir que los mopales miren ahí van ahí van mira desde el lado las pencas que hay mira todavía está pero esa mendiga penconuna de que nos sentemos muy contentos de tener personas como aquí que nuestros seguidores familias y amigos nos sentemos muy contentos y así es que les vamos a mandar muchos saludos a todos para que nadie se sienta y les pedimos disculpas si en algo les ofendemos a veces lo hacemos sin malicia sin pensar que vamos a molestar a alguien simplemente lo hacemos para mostrarles cómo es la convivencia aquí entre familia entre amigos y sin presumir nada así es que humildemente por acá estamos y no nos vamos y si nos vamos nos regresamos a pesar no? claro que sí así no es aquí tenemos al viejón son las que sembró su esposa dijo ayer son las que sembró la esposa muchacha está bueno? es bueno? sí porque le digo le da pena mira ahí era ahí era hola hola así verás amigos a ver una carnita asada ya me la estoy imaginando con una tortillita un chicharrón o una peda de carne asada o un nopal lo demás es historia porque ya se lo van a imaginar así es y nomás para que vayan y cuente si la historia va a continuar así es que no se pueden despegar ahí porque van a ver cuando todos estemos comiendo ahorita son las puras probadas van a decir no pues así va a estar de bueno ya se lo van de imaginar pónganse truchas ahí y no se nos despeguen de ahí vamos a ver ahora sí chinicuiles son chiguitos los chiguitos aquí era una mira ahora sí como quedó bien berraca hay saludos para todos nuestros amigos de Colombia verraqueros mira puro berraca miren los gusanitos mire se lucieron ¿verdad paisanos? no hay nada en el bote no quedaron ni para remedio solamente hasta para probarlo así me ves amigos así me ves amigos como andamos aquí disfrutando un poco de todo un poco aquí con nuestros paisanos nuestros amigos unos haciendo una cosa otros haciendo otra cosa y yo aquí tomándome el tiempo para mostrarles como nos lo estamos pasando porque a veces luego me van a criticar que yo no hago nada como no aquí andamos ¿verdad? ya ven que a veces a uno se cuelga de algo para poder hablar entonces yo aquí me estoy tomando el tiempo ¿o no paisanos? sí, sí ¿verdad? no se pudo grabar pelando nopales sino pues también estaba trabajando sí, sí la verdad es que a veces por ahí en el campo me dicen oye Baganti ¿tú no trabajas o qué? oye si no trabajo no como ¿verdad? entonces yo también tengo que trabajar trabajo no puedo grabarme y a veces en las cosechas amigos a veces están bien buenos y pues nadie quiere grabar ¿verdad? nadie quiere grabar porque uno quiere perder tiempo miren todos andamos como las hormiguitas miren 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 amigo y yo sigo nomás para que vayan y digan híjole la verdad que ya me estoy como me estoy desesperando que no miro por ahí un pedazo de carne para ponerle a un taco que en un ratito ustedes lo van a estar viendo ahorita ya voy a traer un pedazo para acá a ver si por ahí nos lo deja agarrar allá el paisano porque me va a decir oye yo la estoy cocinando y tú ya la estás llevando como me duelen ay como me duelen báilele 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 eso 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 hay que ponerle que estamos a los viejones eso puro cien no se emocionen es el principio vamos a ponerle un pedazo aquí sin caliente ni se siente dijo el precedente ay 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 se me está quemando ay me está quemando el hijo de todas maneras pero miren amigos yo no sé si a lo mejor es carne de elefante pero eso a mi me viene valiendo salida a ver a ver póngala ahí miren ahí está miren a salud de que lo está preparando ahí mi amigo ustedes ya lo miraron miren está caliente a ver su nombre no para que le dé un toque no y falta la tortillita no una tortillita dice mi amigo chorio miren miren está pero bien verraca ya estoy agarrando estoy aprendiendo la verdad de 100 se pasa para arriba y falta la tortillita no tortilla no ahorita que venga la tortilla continúa sabes que ya no voy a seguir comiendo así de a poquito porque luego me lleno entonces cuando me siente y van a ver el platón el platón ya calodita hay para que vaya y cuenten allá los chichuiles los chilicuiles chichuiles yo ya la vine más sabroso está picoso pero está sabrosa esta es una tortillita wow yo que ya la probé me dan ganas de arrebatarte para carmelo hay nomás para que vayan y digan eso es el comienzo comer se debe toda raza arriba Zacatecas Hidalgo y todo nuestro público por ahí si si está que cosa pero así está está berraca así de buena de buena se pasó de Hidalgo salud para todos de Hidalgo ahí estamos buena muy buena y todavía aún así la carne le falta un poquito más doradito para que reviente bien algo bien mira pero aún así nosotros estamos más estamos como adelantándonos nada más es lo juicio que somos es una presentación aquí nomás es una pequeña es un como se dice es un pequeño tutorial nomás para que vayan viendo el sazón que tiene y como lo vamos estar disfrutando si para que vayan cocinando para que cuando los pongamos ya comimos también ya coman porque estamos poniendo una muestra ahí nomás pues claro pues vamos vamos